Mis 10 productos favoritos de 2023 Y el último producto es Bueno, lo mejor, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor De lo mejor Bueno, es que es lo último que he descubierto que digo Wow, si, os que acabo de seguir mi corazón entero Así que tienes que ver el vídeo entero si no te lo quieres perder Bueno, mijas, mis cielas Feliz año nuevo La cosa está un poco complicada Porque tenía muchos productos de skincare Que digo, wow, es que es todo increíble Pero ahora puedo meter aquí todo Así que solamente 10 Y ya os digo para empezar que he hecho trampa En un producto Bueno, es trampa, pero no es trampa Ya lo veréis Y suscríbete Además, también quiero que me estés comentando Pues tus favoritos en comentarios Porque me encantará leerlos Y el primero Vamos a empezar por el skincare Ay, mis cielas Es que es todo increíble Nunca pensé que probaría este serum De verdad Madagascar, centella y alucica blue syrup Tiene niacinubida Tiene ácido hialurónico Tiene centella asiática Que a mí, ya sabéis que me encanta Para calmar las pieles sensibles Te ayuda a difuminar las manchitas A bajar la inflamación de la piel en general Si quieres saber sobre más productos con centella asiática Porque dices, curiosidad Yo ahora quiero saber sobre este ingrediente Aquí tienes un vídeo sobre la centella asiática Todo sobre centella asiática Donde te recomiendo también un montón de productos Que te van a encantar Pero primero, acabate este Por favor, te lo pido Y os estaréis preguntando ¿Y este serum? ¿Cuál es? ¿En serio? Bueno, quiero saberlo Aquí tenemos la cajita Os la voy a enseñar bien Acerca A ver si la podéis ver bien Y aquí tenemos el serum Sí, la cajita Que no sé si os acordáis Cuando la abrí por primera vez Que digo Ay, es que esto no sé Esto no puedo abrirlo Porque estaba muy duro Ay, no puedo abrirlo No sé qué Entonces Y dije Ay, que se lo abría así No sé qué Al final lo abría así Dándole roscas Y lo abría así Y dije Hostia, ¿en serio es así? Vaya mierda No sé qué No sé cuánto Y estuve mucho tiempo Pero mucho tiempo Aplicando El serum Con Pues con Con el plastiquillo ese En vez de hacer fuerza En condiciones Porque tiene un pan maravilloso Pero bueno Eh Bueno, hay cosas Jessica Ya está Que no hay nada más Jessica Ya está Ya sabéis también Que tenéis Todos los productos Que les menciono En la cajita de información Y tenéis códigos de descuento A YesStyle Y a LookFantastico En el código Que los dos son afiliados Ay, bueno El siguiente producto Es otro serum Hermano Mmm Del que os acabo de enseñar Y bueno ¿Qué tiene este? Pues simplemente Centellas asiáticas 100% Centella asiática No tiene más misterio Es que es un cambio En la piel De verdad Que tienes ahí Un bruto de acné Te pones centellas Y a mí es como Empieza a cicatrizar Todo y césar Esto es increíble Y es el Madagascar Centella Ampul De Skin 1004 Y aquí Esta Vale la pena Gastárselo Están necesitas 15% de descuento Solo digo Digo Vale Que la misa no es traidora Este es un limpiador Es un limpiador Todos se llaman La persona De una centella Pero es que Pues sí Lleva centella También Lleva centella Lleva centella Tipo así Espumita Vale O sea Salía como 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 en formatos Espumas Y como una espuma Es verdad A mí me gustaba mucho Porque también sentía que Eso me dejaba la piel Bien Me la limpiaba bien Me la dejaba hidratada Que me ayudaba con las marquitas de acné No sé Yo creo que La centella hace magia Tío Vale Es así un poco hidratante Calmante y tal Y os diréis Bueno y cuál es Cuál es Cuál es Cuál es Es coreano Es coreano Es coreano Es de la marca Purito Y es el From Green Deep Women Cleanser This is Es que está más re chupeteado Madre mía Que tiempos aquellos Cuando yo te utilizaba De verdad Recomendadísimo O sea es que no os vais a arrepentir De verdad Y es una base de maquillaje Low cost De una marca que seguramente Conocéis muchas Y que utilizáis también Es una base de acabado Luminoso De media cobertura No tiene el efecto Fantasma Ni cosas raras Es el tono Nude Ivory Vale Que es el claro y neutral No tiene pan Tiene una espátula Muy fea Muy barringdonda Y me encanta Que os aplica tanto con esponja Tanto con brocha Ahí no sé Es perfecta Y es la Wet and Wild Photo Focus Foundation Dewey O Dewey No sé cómo se pronuncia Dewey 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 Súper gastadita Y Uh Ay la madre Que sabe Que Por eso la espátula Guarrindonga Asquerosísima La verdad Esto está Feo feo Un pan Hubiera ido Increíble Bueno He pedido pasaporte Las pobres En fin Maravillosa Es coreano Es un labial mate Ya sabemos cómo son los labiales mates De los coreanos Súper aterciopelados Suavecitos Que a pesar de ser mates No resecan Es un tono Rosado Amarrogado Que Es que lo pueden usar De tantas formas Los labiales coreanos No se va con nada O sea Dura mucho Mucho tiempo Pero Dura muy bien Es de la marca Etude O Etude House Pero ahora es Etude A secas El Fixing Team En el tono 05 No es súper hermoso Es que es enorme O sea Viene en mucha cantidad Es que es tan Tan bonito Mirad La varita Mirad Qué bonito es Me encanta Incluso esto lo puedes usar Si quieres De colorete Y así compras un 2 en 1 ¿Sabes? Porque decíamos Los productos coreanos También son un poquito más caros Que este no es tan caro No sé Creo que no llega a los 10 euros O igual sí que llega a los 10 Esto La habéis visto hace poquito Y la habéis visto A bastantes personas En el canal El vídeo ha llegado A mil visualizaciones Y estoy muy contenta Porque es una reseña de maquillaje Y me gusta un poco Que las reseñas Lleguen a gente Sobre todo Porque no suelen ser reseñas De productos recientes Porque no tengo Para comprar novedades ¿Vale? Y tampoco me las envían Así que Está complicado el asunto ¿Vale? Pero una lo intenta Una hace lo que puede Y pues este año Tuve la oportunidad De acceder A una novedad Antes que nadie Se trata de una paleta De maquillaje De dineritos Ya todos sabemos De cual estoy hablando Porque solo tengo una ¿Vale? Y es la Pretty Run De Huda Beauty Esta Mirad Es maravillosa Yo sé que son tonos Que me cuesta un montón Ponerme Pero es que ya la veo Y yo me quiero morir De la hermosa que es Es que mirad Esto que bonita Es decir ¿Cómo no me puedo enamorar De esto? Es que los brillos No sois conscientes De los brillos Me parece a mí O sea Es que esto es precioso todo Mira esto Dios mío ¿Se puede enfocar esto por favor? Por favor enfócate Por favor te lo pido Mira esto O sea Hola Por favor enfoca O sea miras Es maravilloso Lo puedo Lo puedo Lo puedo Es que me encanta Y los mates funcionan Todos súper bien Se difumieron súper bien Es que es maravilloso Es que es Huda Beauty ¿Qué voy a decir? Es que es maravillosa Es una máscara De pestañas De pestañas Ya sabéis Creo que Cuál es Porque creo que he probado Dos Creo que existen Dejan un pestañón Dejan un volumen Pero un volumen Te las alarga No creo que te las alargue tanto O sea Es que mis pestañas son largas Eso sí ¿Vale? Pero es que te deja Un volumen Y un efecto abanico En las pestañas No es que Es que no te hace falta La pestaña postiza con esto Te lo juro De la The Falsy Surreal De Maybelline La normal Esta no tiene No hay waterproof Bueno Pidiendo pasaporte ya La verdad Y el gupillón Es recto Es increíble La verdad Sinceramente En las pestañas Ahora me las veis Normalitas Porque solamente Me he puesto las puntas Es que luego Me las tengo que quitar Por la noche ¿Sabes? Y no sé Dime en comentarios Pero Soy la única Que le da Super, super, super Pero super de pereza Maquillarse las pestañas Porque luego Se las tiene que desmaquillar Y tardo Dos horas En quitarme Toda la máscara de pestañas Primero con un disco De algodón Grande por todo El ojo general Y luego con un bastoncillo De algodón Por la raíz De las pestañas Porque se me queda Ahí todo hielo Soy la única Porque a mí me da mucha pereza Y digo Paso Paso Porque de verdad Paso Un protector solar Hidratante Pero que te deja La piel hidratada No pollo frito Sino hidratada De Piel hidratada De eso lo que necesita En mi piel Y ya está O sea Piel bonita Piel jugosita Piel sana Tiene probióticos Tiene fermentos Me encanta Creo que también Tiene neacinamida Si no me equivoco También tiene Adolescente Y asiática Es de protección 50 De beauty Of Josson Vale Este de aquí Que es maravilloso De verdad Esto es un protector Bueno De los pies a la cabeza Es que me encanta Es que adoro Y se llama Relief Sunrise Plus Probiotics Conde bastante También en el rostro No deja capa blanca No pica en los ojos No arde en la piel No tiene alcohol No tiene fragancia Para pieles sensibles Esto es increíble De verdad O sea De decir Quien no hace pelotillas Es apto para Ponerte maquillaje encima Es coreano Así que ya sabes Que en este time Puedes obtenerlo Y con un 15% De descuento Usando mi código Ranchadoce Hacer aquí ya la trampita Es que este entra En el mismo pack ¿Por qué? Porque es un colorete Pero tengo dos tonos Entonces pues entra Como en el mismo producto Porque es el mismo producto Es que yo cambio el tono ¿Vale? Bueno Os voy a dar una pista ¿No? Son Son Coloretes Mate En polvo Colores naranja El otro rostita No sé Alguien tiene sus apuestas Alguien sospecha algo ¿Cuál puede ser? No se me ocurre Ni curo Así que tiene como Un packaging así Como con pelito Como muy suave Como con orejitas Como si fuera un osito ¿Os suena de agua? Porque sí Tenían que salir Aquí Porque me encantan O sea Me encantan Llevo en naranja No se nota mucho Porque he puesto Un poquito de cantidad Pero llevo en naranja Escúchame Es que son tan bonitos Son tan tan bonitos No puedo Este es el tono Siquetra ¿Vale? Y este de aquí Es el Tinkled Tinkled Pink O así Creo No sé Pues evidentemente Mirad Que hermoso Es que no fue Su orejita Y sus cosas Es que ya lo enseñamos a veces Pero es que me encanta O sea Hola Es que es increíble Mirad Ya está mate El labial este Para que lo veáis Súper Súper pigmentado Súper Fácil de difuminar De integrar Este sí es más fácil De controlar La pigmentación No porque pigmenté menos Sino bueno Es que es cosa del color ¿No? En plan Luego aquí veis que De pigmentado Pigmentado está Y por último Pero no por ello menos importante De hecho es Lo último que me ha robado El corazón este año Es un labial Es de Shiglam También Ya sabéis cuál es Porque vamos a ver Es el primer labial de Shiglam Que he probado El único Y ya lo habéis visto en el canal Así que las que sois fieles Dejádmelo aquí En comentarios Que ya habéis visto Este labial Cuando os lo enseñé Es el Shiglam Put Perfect Shine a Lip Blumper Es el tono Peachy King Y es Lo que llevo puesto Es este gloss Maravilloso Es súper bonito Medio holográfico Se puede ver aquí La caja Se refleja mucho mejor Los colores Es muy bonito Aquí se ve como más rojo Amarronado Pero Pues ya estoy diciendo Que es más un Queda más rosita No queda tan de esto Y además también sabéis ya Que se puede volar A mí me encanta Pero lo único así que dices Hostia Es que no atino No sé cómo aplicarlo O sea el aplicador Veo a todo el mundo Que lo hace súper fácil Y a mí me cuesta la vida No tengo huevos Que lo juro No tengo huevos De aplicarlo Con el aplicador Bien Sin salirme Sin liar la parda O sea lo tengo que hacer O con el dedo O con una brochita Para los labios Pero con el aplicador en sí Fija No atino Será Falta de práctica Porque es la primera vez Que uso un aplicador así Con una fórmula así De verdad Dejad en comentarios ¿Qué tonos me recomendáis? Porque es que Es que quiero pecar Es que me han sacado Es que han sacado Como una maleta Con todos los tonos Que cuesta 60 euros Que bueno Dicen que caro Pero es que literalmente Es lo que te cuesta Si te compras La colección entera Por separado Individualmente Te cuesta 60 Pues bueno Quiero que me digas En comentarios Que me dejes tu lista De tus productos Favoritos De este año Si no te has suscrito todavía Es lo que te puedes suscribir Y por aquí te estaré dejando Pues un vídeo De maquillaje De lo que sea Y ya sabes que Puedes seguir en mis redes sociales Como Instagram Y TikTok Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós